hola muchachas espero que se encuentren súper bien bienvenidas al menú semanal número 14 y como vieron en este menú les voy a enseñar 5 comidas con sólo 100 pesos así que voy a comenzar haciendo una longaniza con espinacas ese día la verdad es que no tenía ganas de salir a comprar y tenía por ahí un pedacito de longaniza y unas espinacas que yo previamente había lavado y escurrido y por eso es que las tenía en la bolsa y la verdad es que en la bolsa duran bastante bastante tiempo me duraron alrededor de tres semanas las espinacas en la bolsa completamente secas las guardé así que duraron bastante y lo que hice fue freír la longaniza y picar también estas espinacas no y y y y y y Gracias por ver el video. Una vez que la longaniza estuvo bien frita agregué las espinacas y como pueden ver agregué bastantes porque estas reducen mucho. Y una vez que la longaniza y las espinacas están bien integradas comienzo a armar mis tostadas. Yo en esta ocasión utilicé tostadas para comer este platillo y unté una camita de frijoles refritos en la tostada. Después agregué el guisado de espinacas y longaniza. Agregué lechuga rebanada lavada y desinfectada. Crema ácida Y un poco de queso rallado. Al final agregué salsa al gusto. Para nuestro siguiente platillo voy a comenzar poniendo estos frijoles en la licuadora. Agregué un trozo de cebolla y un diente de ajo y llevo a licuar. En la estufa pondré a calentar dos cazuelas. Una más grande y una más pequeña. Y voy a agregar un poquito de manteca a cada una. Y en una, en la más pequeña, voy a poner una cantidad de frijoles de los que molí en la licuadora. Voy a agregar muy poquitos porque esto es para los niños. Y en el vaso de la licuadora voy a agregar chile serrano y voy a regresar a licuar. Y una vez que está licuado el chile serrano con los frijoles agrego a la cacerola más grande. Y cuando los frijoles han sazonado comienzo a preparar mis enfrijoladas. Como pueden ver todavía tengo encendida la estufa. Y tengo tortillas calientes así que comienzo a sumergirlas en los frijoles. Y les pongo un poco de pollo. Si sus tortillas están frías pueden pasarlas por un poco de aceite o calentarlas en un comal. Para prepararlas únicamente agrego crema ácida, queso rallado y un poco de cebolla. Y estas enfrijoladas las acompañé con un plato de sopa de limón. Y sus frijoles van a decorar. Y los frijoles van a decorar lascito de sopa de limón. Y las cuales son ricas que sean frijoles que son ricas que son arrastren. Y las diferencias que sean estrías que son ricas 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 que son ricas. Para nuestro tercer platillo, inicio cortando col o repollo de manera muy finita. En los mercaditos suelen vender estas bolsitas preparadas con verduras ya picadas Entre ellas zanahoria, col, brócoli, coliflor, espinacas, entre otras verduritas Así que lo que hago es ponerla en una olla junto con unos huesitos de pechuga que me habían sobrado en la semana En la licuadora agrego dos jitomates maduros, un trozo de cebolla, un diente de ajo y un poco de agua y lo llevo a licuar Mientras tanto pelo estas tres papas que había puesto a cocer con un poco de sal Una vez peladas comienzo a machacarlas para formar un puré Agrega un poco de sal Y pimienta para sazonar Una vez que la sopa ha estado hirviendo por algún tiempo comienzo a ponerle el jitomate que licué pasado por un colador ¡Gracias! Por otro lado comienzo a rallar queso panela para integrarlo a la papa ¡Gracias! En una sartén pongo abundante aceite a calentar Una vez lista la papa comienzo a armar mis quesadillas Y para ello tomo una tortilla y pongo un poco de la papa con queso La doblo y la coloco en el aceite ¡Gracias! 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 Una vez que la tortilla está bien dorada por ambos lados comienzo a sacarla en toallas de papel ¡Gracias! 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 Lista la sopa comienzo a servirla Para preparar las quesadillas las coloco en un plato Les agrego un poco de salsa por encima Agrego la col rebanada Unas rodajas de jitomate y unas tiras de cebolla Por último agrego queso panela rallado Y opcional pueden agregar un poco de crema ácida Y opcional pueden agregar un poco de crema ácida Para preparar estos huevos ahogados comencé poniendo en una olla jitomate y chile Este que estoy utilizando es chile serrano rojo Una vez que estuvieron cocidos les apague los dejé enfriar y después los pase al vaso de la licuadora Agrego un trozo de cebolla, dos dientes de ajo y lleve a licuar En una cacerola profunda agrego un poco de aceite para guisar la salsa Y en mi molcajete trituro aproximadamente media cucharadita de comino Agrego un poco de agua al molcajete para recoger el comino Y lo integro a la salsa Agrego sal y dejo hervir unos minutos más Una vez que la salsa sazonó bajo el fuego al mínimo Y comienzo a romper los huevos dentro de la cacerola Como pueden ver estoy poniendo dos huevos juntos Ahora tapo la cacerola y lo dejo ahí por aproximadamente unos 10 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! Y una vez pasado el tiempo está listo para servirse ¡Gracias! 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 Para nuestro último platillo voy a preparar una sardina a la mexicana Y voy a iniciar cortando dos jitomates en cubitos ¡Gracias! 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 Y chile serrano al gusto. Ahora abro la lata de sardina para tenerla lista ya que esto es muy rápido. En una sartén voy a poner un poquito de aceite a calentar. Una vez caliente agrego el jitomate, la cebolla y el chile picado. Sofrio por unos minutos hasta que el jitomate se vea aguadito. Y una vez listo vacío la lata completa de sardina. Agregó la ralladura de un limón, solo la parte verde. ¡Gracias! ¡Gracias! Agregó también unos cuantos chiles jalapeños en vinagre, pero esto es totalmente opcional. Y por último agrego un poco de cilantro picado. Debo hacerles la observación de que a este guisado no le agregué absolutamente nada de sal. Después de unos 5 minutos está listo para servirse. Este platillo yo lo comí con tostadas. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, compartir este video si creen que a alguien más le puede interesar. Comentar aquí abajo cuál fue su platillo favorito. Darle me gusta. Y nosotros nos vemos hasta el próximo. ¡Gracias!